Canzona Me tienes cansado, triste y aburrido de tanto celarme Canzona No encuentro la hora de ver mi partida y así abandonarte Sé que sufrirás Sé que llorarás Te lamentarás Y te arrepentirás Sé que sufrirás Sé que llorarás Te lamentarás Y te arrepentirás Que por celo se derrumba Un castillo angelical Que por celo se derrumba Un castillo angelical Tan noble que parecías Y te volviste canzona Ya no eres tan comprensiva Y te volviste canzona Muy tímida te creía Y te volviste canzona Eras muy buena conmigo Y te volviste canzona Linda Pero canzona Ay Dios mío Y esa villanueva Déjala compadre Canzona 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 Me tienes cansado Triste y aburrido De tanto celarme Canzona Canzona No encuentro la hora De ver mi partida Y así abandonarte Sé que sufrirás Sé que llorarás Te lamentarás Y te arrepentirás Sé que sufrirás Sé que llorarás Te lamentarás Y te arrepentirás Que por celo se derrumba Un castillo angelical Que por celo se derrumba Un castillo angelical No quiero nada contigo Pues te volviste canzona Consíguete otro marido Pues te volviste canzona Te vas a quedar solita Pues te volviste canzona No vuelvo nunca contigo Pues te volviste canzona Tan noble que parecías Y te volviste canzona Ya no eres tan comprensiva Y te volviste canzona Muy tímida te creía Y te volviste canzona Eras muy buena conmigo Y te volviste canzona